La convocatoria la recibieron todas las bancadas políticas. El objetivo era darle a conocer a los futuros legisladores la labor que realiza el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Al encuentro asistieron, entre otros, diputados y asesores del Partido Acción Ciudadana, del Movimiento Libertario y Restauración Nacional. Los legisladores conocieron los proyectos de primer impacto y a largo plazo que tiene el ANAME. Esto hay que verlo en distintos niveles. Existirán algunos proyectos de primer impacto, que es muy importante que la nueva administración los atienda de forma urgente. Otros aspectos de mediano y largo plazo, los megaproyectos corredores tan importantes como los de San José San Ramón, el proyecto Sifón La Abundancia, terminar todo lo que es Ruta 1, intervenir de forma profunda los puentes y las alcantarillas de la gran área metropolitana. Entre otros, son aspectos muy importantes y nosotros estamos brindando todo el conocimiento y toda la tecnología y toda la buena voluntad del Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica para apoyar las fuerzas políticas para que esto sea una realidad y tengamos la red vial que todos merecemos. El tema de los puentes, las concesiones y valorar el proyecto que hace vinculantes los informes de la ANAME son algunos de los temas que reconsiderarán en la próxima asamblea. ¿Un tema fundamental, importante, concreto que debe trabajarse principalmente? Bueno, el tema de los puentes y los tapones que generan en las principales vías del país y el tema de la fiscalización, en el tema de concesiones y la construcción de nuevas carreteras. La ANAME es una institución muy importante por su trabajo relacionado con la fiscalización, con la revisión de todo lo que es la red vial de este país. La reunión se realizó a las 3 de la tarde de este miércoles.